Hace mucho que no juego a Pambole. Ay, papá, yo me dio la... A ver, echen la bolita, muchachos. Échale, Cristian. Ay, echarle. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. En Atrapados en la Red nos encontramos con los mejores momentos que se viven durante los 90 minutos del mejor deporte del mundo, o sace, del fútbol. A ver, que da, y los aficionados no perdonan. Hacen desde memes, animaciones graciosas para seguir disfrutando el fútbol, aún después del partido. Vayan a ver. Para que descanse la asiática, ¿verdad? Véjate. ¡Dale, mi rey! Véjate, a ver. Ahí está el río, ese es payaso. ¿Cómo lo ven, familia? ¿Ahí ya estamos al aire? Ya estamos al aire, Charly. Oye, este, pues... ¡Alto mal, muchachos! A ver, avíjame. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí volé! ¡Y el balón! ¡No manches! ¡Vamos con tu balón! ¡Numera